91.1 y todo el fútbol En algunos momentos, en algunos momentos del primer tiempo donde pudimos manejar un poco la pelota llegamos con alguna aproximación pero en líneas generales y en la síntesis de los 90 minutos nos ganó bien, Quilme ¿Qué es un tema de Javier Francisco? ¿Más allá de los futbolistas? Yo ese tema no hablo no hablo, no me interesa hablar lo que queda acá para adelante es recuperarlo lógicamente que se vio diferencia entre un equipo y otro desde el punto de vista mental el ritmo, la verdad que lo vi mucho mejor que nosotros ¿no es cierto? lo vi mucho más agresivo más convencido y a la hora de jugar también lo vi mejor así que no hay ningún aspecto del juego que nosotros hayamos practicado hoy como para poder llevarlo a algún resultado bueno ¿Pero pudieron controlar el partido? porque en ese momento creo que había un gol en el segundo tiempo había gente de tiempo sí, habíamos controlado al rival habíamos controlado al rival había perdido Quilmes el juego, había perdido llegada pero bueno, también el gol fue un error nuestro bueno, que sabíamos lo que teníamos que hacer lo que hicimos y lo termina convirtiendo pero bueno, en línea general no gana bien el partido más allá de algún momento que nosotros lo podemos ver hay que tener autocrítica también y saber que estamos mal y que tenemos que mejorar ¿Vos sabés que es marcha de 1 para salir del Cielo, no? en el mejor momento del plazo porque se alcanza ya de hecho específicamente ¿no? y sí, habíamos controlado el juego pero igual alcanza nosotros necesitamos más en varios aspectos así que hay que afrontarlo hay que afrontarlo enfrentar este curamos el torneo con dignidad trabajando y hacer lo posible con cada distancia en el caso de que se llegue a suspender una manera se decida desajar al fútbol ¿va a ser conveniente para la gimnasia tener 15, 20 días para poder laburar a fondo sin ningún partido en el medio levantar un poquito el ánimo y nada me daría tiempo sí de todas maneras bueno, trataremos lo que se decida pues sí me daría bien ¿ya vas a un panorama en el que está hoy en el que está hoy una semana porque yo y otros no, no con defensores nosotros recién hicimos el partido perdimos por algún hecho externo por el árbitro hablando claro no por el ritmo del rival ni mucho menos contra el de hoy sí contra el de hoy si en medio de los futbolísticos fuimos superados porque ya vamos a ver el partido esa es la realidad parece como que la diferencia de cuesta fútbol no te preocupaba fútbol no pasa solamente por eso pasa por ser más agresivo por ganar los dobles individuales por mano a mano imponerse tanto en defensa como en ataque ganar rebotes porque a partir de ahí es donde los partidos se hacen se pueden o podés ir superando al rival ahora sí perdemos doble individual en ataque en defensa perdemos rebote bueno se encuentra arriba como fue hoy ¿cómo vas a enojar? no me voy enojado me voy a ver sabiendo de que perdimos bien que no hay nada que que reprocharle a nadie no superó el rival y también sabemos sabemos que tenemos nueve partidos por delante para revertir la situación y para tratar de mantener la gimnasia en la B nacional esa es nuestra tarea estamos juntos viviendo todo el fútbol viviendo todo el fútbol